¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo en el Skyrim edición especial. Habíamos entrado en estas cuevas tan rarunas y parecía que habíamos encontrado a este Windelio Gazarian, que al parecer se había hecho pasar por un fantasma para buscar un tesoro que había aquí, pero no había llegado a encontrar una garra que necesitaba para abrir la puerta inferior. Yo tampoco la he encontrado, la verdad, así que me voy a ir al pueblo, me voy a largar de aquí y no sé si había más trampas por aquí. Juraría que no. ¡Uh! ¿Y esto? ¿Es una de estas palancas que lo activa? ¡Uh! No, esto no. Ahora, ahora están todas abiertas. De otra forma, estaban esas abiertas y está cerrada. Y aunque no sé si estas palancas abrirán algo... ¡Uh! Aquí nada. Algún sitio para... ¡Vale! ¡Trampita! No me acordaba. No sé si he mirado este sitio con estas combinaciones... Porque, en teoría, la garra decía el pavo este que tiene que estar por aquí, pero yo, sinceramente, no la he visto. Vale. Nos hemos librado, ¿eh? Porque, como veis... Eh... A ver, era por aquí. Aquí hay una puerta donde se puede colocar una garra, pero no la tenemos. Aparte, habré que colocar esto en el orden adecuado. No sé si tendremos, acaso, un libro que hable sobre esto. Pero yo os digo que... Yo, por lo que he estado mirando por aquí, no he encontrado nada. Bueno. Es una de esas misiones que tiene este juego. Y vamos a irnos al pueblo. Bueno, por aquí no es. Y en el pueblo... Esto está cerrado. Y en el pueblo tenemos que encontrarnos... Creo que era el posadero que nos decía que había un fantasma aquí. Así que ya podemos decirle que no hay ningún fantasma. Y también tenemos otra misión de encontrar una chica que se había ido... Bueno. Una liada. Bueno. Volvemos de nuevo a Skyrim. Jajaja. 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 Mostrar la parte... Superior del... Del... Túmulo. Que os de noche Cago en todo Bueno Hola, Kase ¿El qué? Sabor poco común añadido Me han regalado algo ¿Qué pasa? Soy un Hanson Hay un Guaperas Algo Que le gustan las chicas Algo No sé A ver Bueno Creo que no hemos encontrado nada Vamos a ver las misiones El camino a la voz Esta es la que venimos Principalmente a por ella Pero nos hemos liado con otras Tiempo en necesidad Está también Bueno Pues está por hacer Desaparecido en acto de servicio A Bullstein Melina Gris Cree que alguien ha tomado presión a su hermano O sea, tenemos que investigarlo Luego varios A ver Localizar los restos de Reida Esto lo voy a colocar Esto lo voy a colocar Investiga el túmulo de hogar Enlutado ¿No es este el que hemos estado investigando? Estas son las misiones acabadas Voy a mirar el mapa El túmulo lugar Del hogar Enlutado ¿No? Y esto es En teoría Onde había desaparecido La otra chica Bueno No sé Por qué no nos lo dan Como hecho Porque en principio Lo hemos investigado Es un poquito raro ¿No? En teoría Ahora tendremos que hablar Con el Posadero Y decirle Oye Que Que hayamos estado Y aquí no hay nada Hay un pavo Que se volvió loco Porque es Encontramos un libro Que nos habla de eso De Que se creía Bueno En principio Lo había hecho Para buscar un tesoro Y luego Empezó a A Fingir Que era un Fantasma Y al fingir Que era un Fantasma Mata Quemado Puedo hablar con los guardias Que se localizan Restos Bueno Por la derecha En teoría ¿No? Nos pone esto Que Que es Ah no Esto es para que salgamos Bueno Solo que no podemos abrir Vamos a salir Bueno Podemos dormir Vamos a dormir Unas horas Porque era De día No sé si os habéis fijado Ahí había Un catre Una cama ¿Dónde Debería dormir Este pavo Uh Esto Esto está vacío Leer el diario Pero esto ya lo hemos leído Aquí se volvió Bueno Sabíamos que era El pavo este Que Que se había vuelto Loco Lo cogemos Investiga Faltaría Investigar La muerte De la pavo Lo que pasa es que No se juraría Que ya lo había hecho Todo En En Donde ella murió Bueno Vamos a investigarlo De todas formas Yo creo que Al tenerlo Descubierto Vamos Podemos ir Directamente O vamos a salir De aquí Que si no Igual No nos lo marca Bien Vamos a mirar Ahora Un poco Que cabrones Y ahora Bueno Esta es la casa Vamos a ver La casa Y los restos No No tiene que ser Estos Bueno Puedo mirar El mapa O no puedo Mirar el mapa Ubicación actual La E Igual Tengo que salir Del pueblo Para que me deje Mirar fuera Que creo que estaba Por aquí Era una isla Que había por aquí Cerca No hay buenos Por aquí Bueno Vamos a salirnos Por este puente Y así ya Que en teoría Por ahí subiendo Por estas Escaleras Llegaríamos A donde Los guardias grises Que capullos No me dejan todavía Vale Me voy a ir al sur Que es donde Están los restos En teoría Los restos De Reina Y mi caballo Está ahí Bueno Vamos a coger El caballo Para ir más rápido Ah ¿Veis arriba? Donde me lo marca Lo que pasa es que Juraría que ya había ido Pero me pone como si no lo hubiese visitado No sé Es una cosa Un poquito rara Me pica una oreja Esto no lo patrocina Ningún rascador de orejas Este vídeo Vamos a ir hasta allí No sé Igual Necesitamos Tener puesta La búsqueda Para Para que nos indique Que necesitamos ¿Veis? Aquella torre Igual sería interesante Echarle un vistazo Antes de subir Donde los warriors grises Todas las amenazas Que hay aquí Ya están Muertas O O lo que sea Uh Déjame pasar Anda ¿Qué cojones? ¿Qué te ha pasado? Ah Puta araña Ven aquí Araña de mierda ¿Dónde atacará A mi caballo sardinilla? Hijo Se pira ¿Dónde vas? Uh ¿Cómo era el grito? No me acuerdo ahora Toma grito La hemos aplastado Completamente Hala A ver la ballena Creo que nos ha envenenado Veneno congelador Uh La vida La vida Casi nos mata ¿Eh? Os fijáis No me he fijado yo Hasta ahora mismo Casi me funde Bueno Ya está muerta Vamos a poner Un hechizo de curación Buah Casi me fríe La puta araña Bueno Vamos a A la sala Que en teoría Aquí es donde Tenemos que investigar Sobre la chica Desaparecida Imagino que Marcará Algo ¿No? Voy a poner Las chispas Bueno Todo esto Ya lo habíamos hecho Este aventurero Que nos lo habíamos cargado Nos lo habíamos cargado Estaba muerto No recuerdo bien Vamos a tirarnos Vale Y aquí Había algo Interesante Urna funeraria Esto no lo habíamos mirado ¿Y esto? Bueno Esta araña Sí que nos la habíamos cargado Aquí no había nada interesante Es que es raro No me marca Nada de la chica Ni nada Oh esto es una trampa No vamos a pisarlo Esto también Esto también lo habíamos hecho Ya hemos descubierto La forma de De abrir la puerta Aquí había más Aquí había más Enemigos Los habíamos matado Todos Bolsa de monedas Me estoy dando Me estoy dando cuenta Que me había dejado Cosas Y digo yo Que por aquí Debería haber Algún cuerpo De la chica Desaparecida A ver A ver Varios Vale Localizo los restos de Reida Deberían de estar por aquí ¿No? O me lo debería marcar De alguna forma Encantador arcano Ahí es donde nos pegamos Con el enemigo último De esta zona Y no sé Yo no veo Ningún cuerpo Cuando vine Tampoco lo vi Igual está al principio En esa zona De agua Nada Esto Nada Basura Como veis aquí Otra trampa Este también Nos lo habíamos cargado Este igual Aquí ni nada ¿No? No parece Uh Mierda Active la trampa Sin querer Va Manda otra vez Aquí las activamos No me acordaba De la trampa Vamos hasta aquí Aquí es donde nos pegamos Con el Bicharraco este Que Digamos Se multiplicaba O por el estilo O sea Aparecían como Él Y otros dos cuerpos Pero Solamente era Uno El que Al que se podía Atacar Voy a darle a la M Aquí se lo Marca Este lugar Para Para salir Sala De Heirmun Completadas ¿Listo? Esto tiene que ser Para salir de aquí ¿No? Luego teníamos ¿No estará por aquí El cuerpo La chica? Que raro Igual debería Señalarme Oh Pociones de curación Menor Lo dicho Me había dejado Bastantes Cosas ¿Eh? Y este Farjamento Al monoleto De Garbdur Antes No había visto El cuerpo Lo voy a coger Aumenta Tu aguante 30 puntos Arco Bueno El arco Este me lo voy a llevar ¿Eh? Flechas Nórdicas Escritura Del sello Esto nada El oro Granate Y el arco Pero ahora Llevamos Mucho peso Vamos a poner Estas flechas De acero Bueno Es que De las de hierro Tenemos bastantes Más ¿Eh? Arco Imperial Daño 10 Este daño 9 Pero absorbe 10 puntos De magia Es que No es mejor Lo voy a dejar ¿Eh? Me cae Y voy Y dejo El mío Voy a dejar Este Cajonto A ver ¿Dónde está Mi arco? Arco Imperial A este Vale El arco Imperial Lo tenemos Como Favorito ¿No? Armas Arco Imperial Si Están Favoritos Vale Vamos a Seguir No sé El cuerpo De la pava Esta Y el amuleto Este Lo podremos Poner Objetos Todos Atuentos Era Amuleto Aumenta Tu guante Armadura Armadura Botas Collar De destreza Collar De plata Escudo Fragmento De amuleto Voy a ver Si Me quito El otro ¿No? Si Pero no tiene nombre Parecido No Son diferentes Vale Me voy a quedar Con este Que me da Así un poquito Un poquitín De vida Y por aquí No hay nada ¿No? Pues vamos a seguir Esta era la salida Si os acordáis La salida Y había Un tesoro El cofre Este lo habíamos Abierto Había Alguna cosa Entre ellas El escudo Y la espada Orca Que no he cogido Y esto es ya De nuevo La salida Bueno Esto es para activar La puerta Que abre Esta salida Que aquí Es donde Nos tiramos Si Por cierto Os sigo diciendo No sé Donde Está El cuerpo De la pava Porque esta aventura No tiene Ni No sé Nada Ni un libro Ni nada Que nos indique Donde puede estar El cuerpo O la pava No sé Un poco raro Ya os digo Vámonos Imagino que ya será De día Todavía es de noche Pero será Este el sitio Donde tengo que ir Igual no sé Aquí Sé que parece un zorro O algo por el estilo Ah Es por aquí No es En este sitio Voy a por mi caballo Es aquí A ver Sí Aparte que es ahí Voy a buscar mi caballo ¿Dónde se ha Pirado el Puñetero caballo Que sale corriendo El cabrón De él Está ahí Joder Está todo Por saco Vale Esto parece que era Otra cosa No tiene nada que ver Con las búsquedas Que nos mandaron Así que Antes de seguir Con lo de los Guardias grises Vamos a buscar A la pava esta Por este camino Bueno Por este camino Aquí Hacia el Esto que es El oeste Pues vamos Hacia el oeste Cruzamos el río Hay poco corriente O por lo menos Esos huyen De nosotros Vamos por aquí Hola ¿Qué hace? Vamos a entregar Este Ya que estamos A ver si me dejan Entrar Y si puedo Entregarlo Igual Están sobando Posada De Willamir Aquí está El pavo Bueno Por aquí No puedo Pasar Toma He encontrado Esto En el Túmulo Del hogar Enlutado Dar diario Hace cosa Hace cosa De uno Dos años Un tipo Llamado Windelio Vino por aquí Dijo que era Una especie De cazador De tesoros Yo le avisé De que no Fuera al túmulo Como ya te he Avisado a ti Durante la noche Siguiente Oímos gritos Que procedían De allí Y así Y así quedó La cosa Nunca Volvimos A verlo Eh Pero no te he dado Ahora He encontrado Este El libro El diario Mejor dicho Un poquito Lleva Lleva El diario Windelio A Wilhelm Ya está Hecho Bueno Por lo menos Nos han dado Algo ¿No? Está sobando Sin voces Por aquí No vamos A armarla Vamos a salir De aquí Y a ver Si descubrimos Los restos De rey Da Tickstar Que indican El agua Que raro ¿No? Si Indica El agua Vamos A sumergirnos Buah Que mal Esto se ahogó ¿No? Buah Hay corriente Collar De rey Da Vamos a cogerlo Como prueba Para el otro Buah Aquí tiene Varias cosas Eh Oro Esto Esto lo vamos A dejar Que me parece A mi Que no Sé si Podré Con todo ello Aún así Podremos Venir de nuevo Vamos a tener Que hablar Con el El pavo Que era El hermano Creo recordar Bueno Puedo subir Por aquí Que estaba Aquí En El mismo Poblado En el otro Extremo Bueno Pues he hecho Cosas De más No No importa Ahora iremos A A los Guardias grises Bueno Lo siguiente Que hagamos Y el pavo Debería estar Por aquí ¿No? Ahí está Ahí nos lo marca Está sobando Yo me siento mal Pero Tú tienes Un aspecto Sí Debería dormir Lo sé He encontrado El collar De reída ¿Qué le digo A este pavo Lo siento Narfi Está muerta Ha dicho Que pronto Volverá a casa Pues no Puedo dar Esperanzas Porque Es que no es verdad Tengo que decir La verdad Bueno Me ha dado Cosas De De la pava Lo siento El hielo Que hay Bueno Ya está amaneciendo ¿No? Sí Y ahora A la misión A donde Los barbas grises Como mola Este juego Con la luz Que tiene Y todo Es que Me encanta Este juego Incluso Los gráficos Que Ya sé Que estaréis Cansados De que lo diga Pero Tiene bastantes Años Unos cuantos Añitos 2003 Era No recuerdo Ahora Pero Como veis Tiene gráficos Bastante buenos Tablilla Grabada Emblema 1 Antes de que Los hombres Nacieran Los dragones Gobernaban Todo mundos Su palabra Era la voz Y solo hablaban Si era necesario Porque la voz Podía hacer Desaparecer El cielo Y anegar La tierra Bueno Esto creo recordar Que estaba Por todas Las escaleras Que era Una subida Bastante larga Pero Si Con el caballito No se nos va a hacer Tan larga Ahí te quedas Todo reventado Asqueroso Y no me sigas Por si no Te reviento Capullo No me acuerdo Cuantos calores Eran Era una Aburradísima Mirad Que amanecer Más chulo Y que vistas Hay desde aquí Que chulito Eh No Venga Caballo muerto Cago en 10 Es que No se movía Hacia atrás Cago en 10 Y voy Y pierdo El caballo Vaya Sitazo Vaya Sitazo Y ahora tengo que subir Esta pata O podría decir Otra cosa Podría volver A carrera blanca Comprar otro caballo Y Venir aquí A hacer Un Viaje rápido Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a hacer la pata Que más da No Pero ya os digo Que este viejecito Es bastante largo Es que no se Por que no No iba hacia atrás El caballo Bueno El juego tiene Cuando salió Tenía unos bugs Pero Acojonantes Aquí hay un pavo Oh no Si Tenemos el camino Que va hasta Alto Rozar Ten mucho cuidado Con los lobos Bueno ¿Has oído Que los barbas grises Han convocado Al Doha King? Si Los monjes Solo hacen eso En tiempos extraños Me pregunto Que significa ¿Qué estás haciendo? Me gusta pasar el tiempo Aquí arriba Subir los escalones Meditar sobre los emblemas Y nunca viene mal Cazar algo por el camino ¿Visitas a los barbas grises? No son de los que les gusta Recibir visitas Pero De todas formas Nunca subo tan arriba Algunas personas Que hacen el viaje Les dejan comida Y otros productos básicos Pero no precisamente Para entablar conversación Pues nada Pásalo bien Vamos a leer la tablilla Se nos mueve Emblema 2 Nacieron los hombres Y se extendieron Por la faz del mundus Los dragones Dirigían a esta nueva plaga Los hombres eran débiles Y no tenían voz Bueno Tablillas de estas Nos vamos a cansar Uy aquí hay nieve Y el camino hasta arriba Ya os digo Que es bastante Larguillo Con la C La X La R Vale Con la R Nunca me acuerdo Con que se quitan las armas Buah Buah Lobo de hielo Este igual es Más resistente ¿No? Buah Me lo he cargado ahí En extremis Es casi Voy a curarme un poco Mientras seguimos avanzando Cambio Ahora voy a poner Chispas No Llamas Me molan las llamas La verdad Y el de chispas También está chulo Aquí hace frío Aquí hace frío No No Por ahí no hay nada ¿No? Buah Vaya leche Que le hemos calcado A este La piel de lobo Paso Somos de fucking Cracks ¿Eh? Nos estamos reventando Los lobos Con el caballo Hubiésemos pasado Todos estos Del tirón No hubiese tenido Que aguantar Ninguno Parece que estamos Llegando ¿No? A ver Aquí otra tablilla Ha pasado de coger el cuenco No lo voy a armar Emblema 3 Los pequeños espíritus De los hombres Eran fuertes En tiempos antiguos No temían la guerra Con los dragones Ni sus voces Aunque Cuando los dragones Les gritaban Les reventaban El corazón Bueno Parece que los hombres Se hicieron Con este mundo Y los dragones Desaparecieron O los mataría O O se retirarían ¿No? Bueno Aquí hace Virujillo Se nota un poquito La nieve El frío Viento también Está chulo ¿Eh? Mirad que vistas Aquí sí que puedo decir Mirad que vistas Y luego No me caigo El poñetero caballo Que por mirar las vistas Se me murió el caballo Pobre sardinilla Y ahora que voy a hacer Sin ella Jolín No me he acordado Que esto fuese Tan largo Y tan lejos Lo que me gusta De este juego Es el sistema Que tiene Para subir Experiencia Los niveles Y toda la pesca Ahí hay alguien ¿No? Sí Vamos a ver ¿Quién es? ¿Eh? ¿Cojones? ¿Un dragón? ¿Cojones? Yo también sé Cómo era Coño Le hemos bajado algo ¿Eh? Y la pava está No recordaba Que había un dragón Por aquí Uh Que no me coja Voy a curarme Curación Voy a poner chispas Y vamos a seguir Hijo puta Voy a curarme De nuevo Pues no recordaba Que hubiese un dragón ¿Eh? ¿Dónde estás? Cabronazo Otra vez Hijo puta Cola Cola Pociones Pociones Voy a coger Una de magia Bueno Unas cuantas De magia Me curo A la pava Hasta también Nos está ayudando Me sigo curando Uh Uh Dale Mierda Hijo puta Pociones De magia Y me curo Un poco Uh Curación Menor Vamos Estoy quedando Sin nada A mamarla Hombre A mamarla Dragón Bueno Es que no tengo Espacio para nada No me esperaba Encontrar A un dragoncito Por el camino Alma de dragón Absorbida Hijo de guerra De hierro Daño Trece Escamas De dragón Buah Es que pesan La de dios Huesos de dragón El oro Si que me lo llevo Armas ¿Dónde está? Daño Diecisiete Es que yo creo Que hace más daño Que la que tiene El dragón Sí Bastante más Es que Yo quiero Estas escamitas Pero bueno Vamos a encontrarnos A más dragones Nos curamos Y ponemos llamas Y la tía No está aquí Vamos a leer esto Emblema Cuatro Cain El dragón El dragón Esta más que bien A sombra Por el suelo Y apareció De la nada El jodido dragón Nada Y la pava esta Que no sé Donde está Se marcharía La mataría El dragón Lo sabremos En el próximo episodio Creo que voy a dejar La partida Ya esto Beta de mineral De corin Corindor Corindón Sí Corindón Vamos a dejarlo aquí Bueno Voy a intentar Si puedo coger Algo Necesito un pico Vale Pues nada Ya acabamos El vídeo Después de haber Matado al dragón Se ha extendido Un poquitín El vídeo No quiere que durase Lo que Está durando Cuarenta y Dos minutos Así Más o menos Bueno Espero que os haya gustado Por lo menos Ha habido Un poquitín De combate Al final Porque al principio Fue un poco Coñazo Era ver Lo que ya había hecho Nada Si os ha gustado Ya sabéis Darle dedito arriba Suscribiros Y Yo creo que lo siguiente Será Aparte de comprarme Un nuevo caballo Una nueva montura Sardinilla La llamaré también De nuevo Como Lloras de Rivia Los llaman Siempre a sus caballos Y Y nada Y estaremos Con los Barbas grises A ver Que nos Que nos dicen Uuuu Ahora no voy a poder Salvarla Por el capullo Voy a alargarme A ver si Se me quita Y me deja Eh Salvarlo Bueno Voy a tener que ir a por él Llamas Vale Es un troll O sea que llamas Dentorial hace daño Uh Vámonos Ahí 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 Quémate un poquito No te preocupes Me ha cargado Un dragón Uy Que viene por mi Voy a curarme Se ha vuelto Un poco Imprevisto En estos combates Hijo Hijo Puta Eh Que no me das Uh Que me tengo Puesto Para curar Voy a poner Llamas Que esto es Lo que le hace Daño Porque nos dice Que se regenera El capullo Dele Eso no lo regeneras Eh cabrón Voy a tener No Eh Que coger Pociones De magia ¿Dónde estás? No te veo Ahora Ahora Hijo Puta Bueno El hecho es que me han metido Este me va a matar El cabrón De él Eh Sobre todo Más de curación Voy a coger Las de Bueno Una poción De salud Tengo Me la voy a tomar Voy a curarme De la que me piro Pua y el troll Regenerándose Os dais cuenta ¿No? Capullo No tengo ya Ya lo tenía Punto caramelo Voy a tener que usar Mierda ¡Hala! Hijo puta Este es que me va a matar Eh Pues lo siento Pero las dos de curación Y a ver Si tengo Magia suficiente Como para Cargármelo Hijo puta Viene a por mí No hay nadie aquí ¡Ayuda! ¡Me matan! ¡Socorro! ¡Socorro! Penoso Joder Hijo de Puta Bueno Pues parece que tenemos de vuelta a Sardinilla Parece que vamos a tener que volver arriba Y matarlo todo de nuevo Bueno Nada Ahora sí que lo voy a dejar Eh Siguiente episodio De volver a matar al dragón Y a ver si tengo más cuidado con el troll Espero que os haya gustado Y sabéis Si os ha gustado Deberle ir a arriba A suscribiros Y espero no morir más La próxima vez ¿Cómo te he echado A de menos Sardinilla? A ver A arriba hay un cabronazo De troll Que va a tener cuidado con él Eh Adiós